Domingo, sobre el filo del mediodía, superado el mediodía, se ha producido un accidente. Aparentemente en Leritier y Saavedra serían dos motos que habrían entrado en colisión. Estamos transitando por Butrich en procura de llegar a la dirección que oportunamente estamos mencionando. Allá está Saavedra, todavía a dos cuadras a la izquierda, el lugar del accidente. Vemos cómo este señor está observando. Efectivamente, ahí está a lo lejos la presencia. Todavía no observamos ninguna ambulancia, sí, pero está al costado. Estas son las imágenes que corresponden al trabajo que están realizando bomberos. Están con las dos ambulancias. Son dos femeninas. Se han golpeado muchas vecinas, un poco por la hora. La impresión que ambas femeninas se encuentran conscientes. Un dato alentador. No tenemos precisiones en qué sentido transitaban las mismas. Lo cierto es que estas imágenes revelan lo que está sucediendo aquí. 12.30 aproximadamente, este día domingo, aquí en Saavedra, Viler y Tierra de San Carlos Centro. Luego, personal de bomberos, son los chicos más jóvenes. Que ya están cumpliendo esta etapa, superada la década de test. Y ya están con total conocimiento. Con total conocimiento, mientras uno de los oficiales de bomberos, quien lleva la voz cantante, va diagramando absolutamente todo para el traslado de las dos femeninas. La psicología también un trabajo importante de parte de bomberos. Entonces, aquí vemos cómo hace muy pocos minutos estábamos dialogando con esta joven, el oficial. Recién llega la policía. Entra esta chica, que parece ser la más joven. Ya va a ser introducida en la ambulancia. Para su posterior traslado al suyono, a un centro asistencial privado. Saavedra, Viler y Tierra. Accidente sobre el filo del mediodía. Aquí hay una de las motos. La otra está aquí, cerquita. No se conocen los detalles de cómo entraron en colisión. El casco de una de las señoras o señoritas está a varios metros del lugar del accidente. Y ahora sí, ya se va a producir el traslado de esta joven. Reiteramos, por las imágenes que tenemos, ambas están conscientes. No deja de ser un dato alentador de esta circunstancia. Aparentemente hay un joven también ahí, en el interior de la ambulancia, que posiblemente se trasladaba en una de las motos. No, no. Un momento, no, no. No, no, no. Lo único medio presente de noviembre de Azul. Saavedra y Ler y Tierra en San Carlos Centro. este accidente entonces ocurrido hace muy pocos minutos, esta es una de las motos, la cual ha quedado aquí en la mitad de la calle, ya la ambulancia se aleja, la otra moto está unos metros más allá y también los dos cascos que se encuentran en distintos lugares dos palabritas, ¿manejaba un hombre? No, no pudo conocer aparentemente quién manejaba, lo cierto es que nos dio la impresión que había un hombre que fue trasladado en la ambulancia también y que podría ser el conductor de alguna de las dos motos, cierto es que no tenemos precisiones, pero sí podemos anticipar de que una de las motos era conducida por un masculino que es el que fue cargado en la ambulancia y no sabemos si era acompañada por una femenina, pero ustedes observan aparentemente no serían de consideración y esperemos que sea así, la evaluación por supuesto ya se realiza posteriormente, de todas maneras lo que hemos podido observar es que estaban conscientes, ya va a estar habilitada la calle, la gente que se agolpó, la mayoría no conoce qué es lo que pasó, simplemente al escuchar el ruido se asomaron a las puertas. En definitiva las dos jovencitas se trasladaban en una moto, son dos hermanas, sufrieron algunos tipos de lesiones, felizmente nada de gravedad, pero dolorosas seguramente, y el hombre que sería un hombre que está dedicado justamente a un masajista más concretamente, también de San Carlos Centro se trasladaba en la otra moto, las circunstancias que se produce el choque seguramente son materias de investigación.